Esta será Amigos míos, la gente cree que mi gran amor es el garoto, pero no. Mi verdadero amor de la vida son mis perros, mis hijos, mis perri-hijos. Y, como los amo tanto, dije, tenemos que conocer un club de perros. Así que hoy día nos encontramos para conocer un club de bulldogs. A este club nos une el amor por los bulldogs, pero también la amistad que han cultivado por años en torno a sus regalos. Una vez a la semana se juntan a compartir anécdotas, datos y risas. Porque este es un rock'n'roll. ¿Convergente? Sheldon, oye, pero no... Míralo este. ¿Cómo se llama? Oye, pero hay un goto muy lindo, mira. Fue como un mundo ideal que compartir. Ay, es que el mundo con perritos es más bonito y es como llegar a una burbuja de amor. Qué cariños. Y hoy hay una niña. ¿Cómo se llama? Osa. Osa. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Ay, qué son lindos. Lina. Así son los niños, así son. Me dijeron que para poder ser parte de este club debe ocurrir algo mágico. Algunos de los perros deben darme una señal. Elegirme de alguna forma. No sé a qué se referían, pero espero que ocurra. Tiene cinco años, oosa. ¿Cómo se porta? Ella es muy protectora, o sea, si alguien que no le da como muy buena espina, ella tiende a ponerse prepotente y como para que no me hagan daño. ¿Y yo le caí bien a la osa? Sí. ¿Son las dos? Sí. Son madre e hija. ¡Madre e hija! ¡No! ¿Cómo fue el tema de la cruza de la moli? Fue como por inseminación artificial. ¿Inseminación artificial? ¿Es complejo la cruza de los bulldogs? Chiquillas, se portan regio. Se portan muy bien. ¿Dónde está el presidente del club? Acá estoy. Acá está. ¡Hola! Hola, Pame, un gusto. ¿Cómo está tu nombre? Bien, bien. Cristian Araya. Cristian. ¿Qué está pasando hoy día? Cuéntame un poco. ¿Este es el club? Club Junta Bulldog Inglés Santiago Centro. Ya nosotros somos unos amantes de esta raza, de la raza Bulldog Inglés. Y la verdad que hace ocho años, ya del 2015, que nos reunimos con nuestros amigos aquí a compartir las travesuras de los bulldogs. ¿Dónde está el tuyo? Yo, es una historia muy chistosa. Yo soy el administrador, tengo una pasión por estos gordos, pero no tengo gorditos. ¡Mentira! No tienes perros, pero ¿cómo? Es una historia muy larga, pero tengo una pasión tan grande por esta raza en particular. Si bien es cierto, a mí me gustan todos los animalitos, pero por esta raza en particular le tengo un cariño especial. No lo sé, no lo sé. Los vi una vez en la calle cuando chiquitito y se me quedaron aquí. Cuando veía Tony Jerry. Claro, cuando veía Tony Jerry. Y de ahí quise indagar más en esta raza, quise indagar más hasta que encontré un pequeño grupo que se estaba formando. Empecé a ir de manera paulatina con ellos todos los días domingo, haciéndoles cariño a sus perritos, acercándome de a poco, hasta que ellos me invitaron a participar de manera activa. Como que me adoptaron. A pesar de que yo no tenía bulldog, pero vieron el entusiasmo en mí y el cariño que le tenía a esta raza y me nombraron administrador del grupo y aquí estoy. No gano nada con esto. Yo considero a todos los bulldogs que se juntan en nuestra junta como mío. Es como me sale un nombre de prácticamente todo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta raza de bebés? El cariño que tienen. La verdad que son muy, muy cariñosos con las personas. Son como unos pequeños chanchitos, por decirlo así. Son muy, muy tiernos. La verdad que son... Es una raza distinta. ¿Cada cuánto se reúne el club? Mira, nosotros nos reunimos todos los días domingos. ¿Y qué hacen las actividades del club? Mira, nosotros básicamente fomentamos la tenencia responsable de mascotas. Ayudamos a la gente que adquiere una de estas razas que son primerizos sobre los cuidados, consultas típicas, ayuda sobre veterinario, ese tipo de cosas. ¿Y por qué tú no tenés tu bulldog, Tiskan? Es que yo en mi casa tengo muchas mascotas. Como te dije, soy fanático de los animales. Entonces, un animal más y yo creo que me van a terminar echando a mí de la casa. Es que es irresponsable tener un animal más. Uno también tiene que saber hasta dónde. Y es por eso que yo organizo juntas todos los domingos. Todo lo hago para estar con ellos, compartir, conocerlos, disfrutarlos, hacerles cariño. Yo me voy feliz a mi casa cuando me voy lleno de babas, lleno de arañazos, de ellos. La verdad que para mí es muy gratificante y mientras más pueda compartir con ellos, feliz. Aparte, bueno, por lo menos esta raza igual tiene hartos temas médicos de los cuales hay que preocuparse. Por ejemplo, esta raza tiene un tema, como todos creen que se vieron, del tema del peso. Hay muchos gorditos que quieren tener sobrepeso, entonces que tienen una alimentación especial, un cuidado especial con la alimentación. Y también los pliegues. Los pliegues, el cuidado de los pliegues. El tema de algunos tienen problemas los huesitos, las caderas. Esta es una raza que no es muy longeva. Suelen vivir entre 10, 9 años. Entonces damos charlas cada cierto tiempo. En nuestro grupo tenemos algunos amigos veterinarios que de repente nos ayudan con charlas, cómo cuidarlos. Ay, la verdad que somos un grupo bien unido, que nuestra intención, como te digo, básicamente es apoyar a toda la gente que tiene esta raza a disfrutarla. Y siempre todo en pro de la mascota del perrito. Domingo. 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 Domingo, venga. Domingo. Men, pero vengas de... Hola, Domingo. Hola, Domingo, ¿cómo estás? Hola, papi. ¿Cuánto tiene el Domingo? Dos años, tres meses. ¿Un jovencito? Sí, él es una guagua del grupo. Él llegó a los cuatro meses, ¿cierto? Más o menos a los cuatro meses del grupo. Ellos son unos amigos que llevan mucho tiempo compartiendo con nosotros. Ellos participaban anteriormente con su perrita Dominga. Lamentablemente, con una enfermedad que tuvo, tuvo cáncer, falleció la gordita. ¿También era bulldog la Dominga? ¿Cuánto tiempo estuvo la Dominga con usted? Seis años. Seis años. Fue muy difícil la pérdida de una... Terrible. Le amputamos una patita porque a ella le dio cáncer a los huesos. Tuvimos que amputarle una patita y ahí ya no arribó. Ay, ya, es que vamos con una. A uno que es perrudo, la verdad, que le duele harto. Y él llegó así de la nada. De la nada, el gordo. Por Dominga llegó él. Y ahí ya con él nos quedamos. No es que uno reemplace un perrito con otro. No, eso nunca va a ser. Nunca va a ser. No, nunca van a reemplazarse ellos. Pero también hay un proceso entre que se va nuestra masculina y llega uno integrante al hogar. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes como familia? Igual nos ayudó harto, harto, harto. Porque la Dominga se clonó en él. Porque hace cosas igual que la Dominga. Entonces, igual te trae los recuerdos porque te quedas con los recuerdos de ellos. Los lindos recuerdos. Nosotros dimos todo por ella, todo, todo. Nos ayudó harto el grupo igual. Hicimos rifas. Hicimos hartas cosas. Sí, porque además yo sueño que podamos tener salud pública para perros, como para mascotas. Porque de verdad, muchas veces, por falta de dinero, cuesta optar a tratamientos que son carísimos. Cuando supimos el caso de Dominga, como te digo, ella es una de las miembros más antiguas del grupo, empezamos a hacer actividades, rifas, beneficios. La gente se comprometió, la apoyamos en el tratamiento para tratar de sacar adelante a la gordita. O sea, lamentablemente el cáncer le ganó y se nos fue la Dominga. Pero siempre estamos dispuestos con el grupo a apoyar a todos los miembros que necesitan. ¿Qué fue para ti el club, el club en esta etapa difícil? Mucho. Así como ellos me ayudaron a mí, yo también ayudo. O sea, es mutuamente, porque nosotros llegamos de cuando casi comenzó el grupo del 2015. Y de ahí estamos apoyándonos, apoyando a la teletona ahora que estamos, a cada perrito que le pasa algo, ahí estamos apoyándonos. A veces uno puede ser medio incomprendida por este amor a las mascotas y te hay que encontrar que te dice, ya, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto? Hay mucha gente que dice, ¿cómo tanto? ¿Cómo lloráis por un perro? Y ellos no entienden el amor que uno siente por ellos. Ella se emocionó, le cayeron sus lágrimas, porque es ahí cuando hablamos de que ellos pasan a ser parte de una familia. Cuando se van, no es que uno pueda reemplazarlo con otro perro, como un mueble, no. Ellos son parte de nosotros. Cuando ellos se van, dejan un vacío que nunca se llena. Solamente yo creo que es una pena que uno logra aprender a llevar, pero siempre el vacío va a quedar. O sea, es diferente el amor de perrito a un hijo. Estos son totalmente distintos, pero ellos son tan leales, son tan fieles que... ¿Qué pasa con la familia? Es que... Y son uno más, pues. Es como hablar, también es distinto el amor de una mamá hacia un hijo, de entre hermanos, entre hermanos, son amores distintos. Pero todos son importantes porque ellos son... Es importante, sí. Ellos son parte de nuestra familia, de verdad que son tan indefensos que uno... Sí, aquí somos todos perrunos. Mami, mira, te quiero presentar un super bulldog. Este es el gordo más grande que ha llegado a nuestra junta bulldog. Odín. Odín, que le ve el nombre. Hola, hola. Con permiso. Sí. Odín. Hola, guadon. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, da la mano, pero se pone tímido. Se pone... Sí, las cámaras lo... ¿Cuánto pesa? La última vez que lo pesamos está a los 55. Oye, estamos como... ¿Qué dijo la patúa? No, yo estoy un poquito más pasada. ¿Cuántos años tiene el Odín? Seis años. ¿Hace cuánto que llegó el Odín a tu vida? Desde los ocho meses fue mío, pero lo conozco desde los cuatro. ¿Cómo fue? Es que salí de una amistad y yo me quedé con el perro. ¿Es una amistad? Sí, yo me quedé con el perro. O sea, quedaste con lo mejor de la amistad. ¿Y habías tenido perro antes? Sí, siempre en mi casa y perro. De hecho tengo otro chupitito, un maltés. ¿Un maltés? Sí, pero el Odín es como mío, mío, mío. Sí, es desordenado. Bueno, ahora no tanto porque ya está más viejito, pero cuando el chico fue súper travieso. Entonces aprendí a hacer cosas que mis otros perros no hacían. ¿Cómo qué? Abre el refri. ¿Abre el refri? Nadie sabía que me encuentro. Odín, no te comas eso, ya, ya. Eso, no, no, ya, basta. Entonces fue como adaptarnos a él. ¿En serio? Sí. Yo lo conocía a los cuatro meses y ya pesaba 15 kilos. ¿Me está ahí? Sí. Él nació de un año y medio ya, al tiro. ¿Y lo hacen a hacer ejercicio? Salimos a dar vueltas, pero ya... ¿Es flojo para caminar o no? Sí. Sí. Duerme todo el día. Duerme todo. ¿Y bueno para comer? Sí. Ya, me imagino que igual uno a veces le da snack, yo snack a los perritos. Sí, igual tiene mala alimentación un poco en mi casa, porque como que... ¿Tienes lo malacostumbra? Mi papá. Tu papá, es que sí. Oye, los abuelos, los abuelos, pero es que los abuelos, cualquier... Todos los abuelos de hijos humanos, de perruno, de todo, son unos mal enseñadores. Mis perros cuando saben de mi mamá llegan terribles, gordos, así de los... No, de esto es como que se sube a las camas o al sillón y no nos gusta a veces. Entonces es como, bájate, bájate, y si no le mostraba un snack, él no se baja. ¿Y tu papá no dice no de hackear al niño? No, dice ya, dele un plazo, dele algo. ¿Es regalón de tu papi? Sí. ¿Sí? Súper. ¿Tú lo puedes tomar en brazo? No, yo no lo tomo. ¿No lo tomáis? Cristian cree que una vez lo pudo tomar, pero... Yo una vez lo logré tomar cuando casaba menos. Vamos a tratar de hacer el intento de levantar... ¿Qué tienes, flaquito? Vamos, Cristian. Cualquier problema médico, ustedes responden. Cualquier. Gordo. ¿Cómo se llama ese? Bodoka. Bodoka. Bodoco, pan con queso. Qué linda, muy distinta sus colores, tiene los ojitos color miel. ¿Cuánto quiere la bodoka? Va a cumplir un año. Es chiquitita. El cumpleaños era el 19. Ah, ¿y le van a celebrar el cumpleaños acá, en la junta? Sí, en la junta hemos celebrado un par de cumpleaños, también la gente se anima harto a hacerle actividades, cumpleaños, fiestas. Hemos hecho dos fiestas de Halloween para octubre. Traemos a los gorditos disfrazados, hacemos concursos de mejor disfraz, la verdad que... ¿Son bien motivados? Sí, somos súper, súper motivados. ¿Están esperando un bebé? Sí. ¿En serio? ¿Y cómo ha sido el que van a tener un bebé y que venga la bodoka? Es que igual es porque ella duerme al medio de nosotros, es nuestra hija mayor. Y siempre le hemos dicho que viene su hermanito ahí... Y se acerca la guatita. Y sabe, y sabe, porque le da besitos. Y ahora anda así, él anda como protegiendo. No es así la bodoka, pero ahora veo a esta gente y se acerca a ella porque la quiere proteger. Es que ellos sienten todo. ¿De qué le hemos regalona? Mira. Sí, él es el que la reta. ¿La reto? Entonces, el papá es el que pone orden. Claro. ¿Te voy a acusar a tu papá? Sí. Ahí viene atrás de mí y ahí la desciendo. Y yo sé más la película siempre. Aquí andamos todos con el mismo estampado de pantalones, miren. Pero manchaditos de amor. Ella se llama Moca. Hola, Moca. Ella también es una de nuestras embajadoras. Hola, Moca. Hola, mami. Ella tuvo el placer el año pasado, si no me equivoco, ¿cierto? De salir en el Teatro Teletón. Pero miren esa carita, por Dios. Ella el año pasado fue con nosotros al Teatro Teletón a hacer nuestra donación como Junta Burdó. ¿Ya? Y fue como embajadora el año pasado, reitero, a hacer nuestra donación a ella en el Teatro. La Moca igual es distinta a todos los productos que hemos visto acá. De hecho, yo creo que su nombre tiene que ver también con su color. Existen dos tipos de bulldog inglés. El bulldog inglés, por decirlo de una forma estándar, que tiene los colores tradicionales. Y por otro lado, existen los bulldog inglés exóticos. Y ella es una bulldog inglés exótica. Sí, por los colores, por el color del manto, ella es chocolate. Es una chocantán. ¿Choca? Chocantán. Chocantán. Es preciosa, pero aparte es tan tierna, siempre ha sido así de tierna. Sí, siempre. ¿Sí? ¿Se manda a embarrar en la casa o no? Muchas. ¿Sí? No tenemos puertas, ya no tenemos pasto. No sé, se come en la cama. Su propia cama, eres desordenada. Son destrozones. Son destrozones. ¿Cómo llegó la Moca a sus vidas? Eh, primero quien llegó fue el Kenai, que el Kenai anda por allá dando vueltas. ¿Y con quién anda el Kenai paseando? No lo veo donde está ahora. Se nos arrancó el Kenai. Vamos, 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 ¿dónde el Kenai? Vamos caminando con el Kenai. El Kenai también es un bulldog inglés exótico. Sí, él. Él. Pero es precioso. Sí. Hay que tener cuidado, chiquis, porque el Kenai es más territorial. Va lindo. Sí, pero lindo. Oye, gordo, ven, ven. Venga, para acá. Y es muy parecido a la Moca. A nosotros hace poquito hicieron un portolazo y veníamos con él arriba del auto. Ese es uno de mis grandes miedos. No, horrible, horrible. Lo pasamos muy mal. ¿Se lo llevaron? No, pues nos dijeron bájense, bájense. Nosotros nos bajamos súper rápido porque pensamos que podían verlo y querían llevárselo. Así que lo bajamos y como que lo escondimos. Ya, llévense el auto, llévense todo, chao. ¿El auto da lo mismo? Sí. ¿En ese momento tú lo primero que pensaste fue en el Kenai? Sí, pues sí, ahí vamos con mi otro hijo. ¿Ya? Íbamos con la polona de mi hijo y el que no iba atrás. Sí, el que no iba atrás. Entonces, no, cuando pasó eso, bueno, nos bajamos rápidamente y tratamos de resguardarnos. Se llevaron todo, o sea, yo el auto, mis cosas de trabajo, todo, pero estaba lo mismo porque estábamos todos seguros y estábamos bien cuando se llenó. ¿Y él cómo actuó cuando...? Nada. Nada. No ladró, no hizo nada. No, no, no. Ahí sí. Sí. ¡Wow, wow! Le hizo a los asaltantes. ¡Ah! 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 Pero ella siempre viene ahí con un óxica a la junta a tirar pintas, a tirar pintas. Oye, pero corría brillante, arnés de colores, miren, cintitas, pero es la fashion de acá. Sí. Espérate, tú... Eso me lo regaló a Dara en mi cumpleaños. ¡Ah! Pero mira la foto de la Dara. Eso me lo regaló a Dara en mi cumpleaños. ¿Cómo ha sido el que llegara a la Dara a su vida? De verdad, un compromiso, responsabilidad y mucho afecto, mucho cariño, de verdad. Son niños prácticamente. Oye, ¿y a ella le gusta usar ropita? Porque, ¿sabís que a mis perros les cabe que les ponga ropa? No, ella... Pero hay otros que les gusta. Sí, al principio le costó, pero ya después se adaptó súper bien. Oye, y le celebraron cumpleaños, ¿no? El primero, sí. ¿Y cómo lo hicieron? Súper bien, una torta así con zanahoria, pollo. Feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Dara, cumpleaños feliz. ¿De quiénes más regalonas? De ambas. De ambas. Es consentida, hija única. ¡Hija única! A Dara tiene displasia de cadera. Sí. Y nosotros le hacemos terapia. Ella está en terapia regenerativa para el cuidado de sus caderas. Hay que tratar de que no corra tanto. ¿Tiene alta energía? Tiene demasiada energía. Tiene demasiada energía. De hecho le compramos un coche para que cuando ya se canse la montamos en el coche y la llevamos. Pero eso son viajes largos. Es fanática de los palitos ella. Le encantan los palitos. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ay! ¡Ya me voy! ¡Ay, ya me voy! ¡Arrancó! La polo fin caa su buena, hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. En el ciclo sin fin... ¡Hola, mi amor! ¡Oye, pero es un gordo! ¡Hola, hijo! ¿Cuánto tiene? ¡Cuatro meses! ¡Cuatro meses! ¡Ay, esto hay muchos meses! ¿Cómo se corta? ¡Me hace tirita todo! Y allá ella, que es la lady, mire con ella tiene su boca, todo mordido, porque le pasa puro vegano. ¡Ay! ¿Ustedes son una familia? ¿Son hermanos? No, no son hermanos, pero a él se lo regalaron a mi hija. ¿Se lo regalaron a tu hija? Sí, y ella la tenemos de bobita. ¿Y cómo es tener...? A ver, debe ser muy linda experiencia tener uno para querer otro. ¿Por qué me pone esa cara? No, a ella la amo. Y a él, ¿para qué? Me robó más que el corazón. Lo único que tengo que despelear, porque si voy al baño, están los dos perones afuera del baño, sentados. Si me voy a sentar, están los dos arriba. ¡Uy! Son tremendos. Sí, saltan sillones, todo chocito. ¿Cuál es el más mal portado? Este, el Apolo. ¿Tiene los colores distintos? Es un ojo azul y el otro lo tiene normal. Oye, ¿y con quién duerme? ¿Con quién duerme? Le quita la cama a la ley. ¿Le quita la cama a la ley? Sí, cuando nos vamos a acostar, el primer se echa. Y la ley lo mira ahí. Y ella se queda sentada ahí, pero durmiendo. Muy llorón, ¿o no? Sí, es llorón, pero cuando me alejo, se pone a llorar. Y se pone el llorón, que no se lo me gusta. Sí, no le gusta estar solo. Ya llevo un buen trato conociendo el club y hasta ahora ningún perro me ha dado muestras de elegirme. Oye, este es un desordenado. Es un bulldog de mentira, porque dicen que son tranquilos y él es lo más seguro. Oye, guíralo, él está así. Para las dunas, para la playa, no. ¿Cuánto tiene el chito? Dos y medio. Dos y medio, tiene la niña. Mira a su jovencito. Oye, cuando llegó, te juro, pesaba un kilo y algo, era así una cosa pequeña. Oye, chito, chito. Y es súper mamón. Súper mamón. Ah, ya, ya. Porque los perros, dentro de su manada, porque ellos se creen los jefes, generalmente, ellos eligen. Yo cuando estaba con la administración anterior, yo era la que le daba la comida. Ah, ya. Todo el amor iba para la otra persona y yo era la que, la comida mamá, ya yo era la nana de ellos. La que le tenía que hacer todo lo justo eran los perros. Aquí el Chilton también, ¿tiene sus preferencias o no? Tiene días y días, pero la verdad sí, tiene sus preferencias. En la cama se acuesta al medio y con las patas me empuja a mí. Va a hacer espacio para que se quede solamente con la joven. Y cuando tú le vas a dar un beso, ¿no se pone...? No, sí, sí, se pone dos. ¿Se pone entre medio? Sí, sí, después, cuando ya hay mucha monstrua de cariño, ya dice, ya, suficiente. Yo estoy aquí. Sí. No, y si yo me voy a acostar, él se va a acostar. ¿Quién barra se manda el Chilton en la casa? A ver, la verdad... Mejor dicho, ¿cuál no se manda? Mira, cuando llegó, cambiamos todos los muebles. Las patas de la silla quedaron así, recta, así como un diamante. Cambiamos todo. Sí, vamos para el tercer living. Cambiamos living, comedor, cuando llegó. ¿Cómo han hecho para que cambie esa conducta el Chilton? ¿Han tomado algún tipo de juguetes? ¿Trabajan así como distracción? Yo quiero contar tú que yo vine a conocer los especialistas en medicina como a los 30 años. Este no, este tiene etólogo, tiene dermatólogo, tiene... Obstalmólogo propio. Kinesiólogo. Kinesiólogo. No sé. Y uno, oye, pero uno sale del medio con ellos y ahí te gastáis la vida, pero uno con cuesta toma una paracetamol. Yo con raja, yo con raja creo que digo, una especialista amiga, este tiene como cuatro. Pero es como cuando uno tiene niños pequeños, uno tiene que asumir que tiene una mascota y que los muebles... Yo, yo en mi casa y con los muebles se cambiarán, pero... Pero ellos no. Encima, es que... Ellos necesitan... ¡No! ¡No! Mira, con esto nos aseguramos que el programa va a mamá. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Pórtale! ¿Cómo estás, Chilton? ¿Cómo estás? 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 Chilton también que te guste, pero podríamos haber conversado. Chilton, amor, 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 ¿cómo estás? Podríamos haber conversado, Chilton. ¡Oh, cuando mis perros lleguen a la casa! ¡Oh, mamá! ¡Mamá, no engañaste! ¡Engañaste! No me van a pescar los problemas de mi casa. ¡Oye, sorry! Me van a andar meando todos los demás. Me meo, me meo y no me di cuenta cuando de repente siento que se estaba mojando mi pantalón. Lo tomé como una muestra de amor. Ahora el problema lo voy a tener cuando llegue a mi casa y mis perros me digan, ¡infiel! Yo creo que es esta la señal que estaba esperando. Ahora sí que me tienen que aceptar como miembro del club. Camela, nosotros sabemos que al igual que yo, tú no tienes Bulldog, pero hoy día demostraste un amor enorme por la raza, por estos gorditos. Así que en gratitud a tu participación con nosotros el día de hoy, te queremos hacer miembro de nuestro club. ¡Qué lindo! Muchas gracias, soy miembro del club. ¡Eh, eh, eh! ¡Guau, guau, 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 guau! Y además, los perritos ríos. Además, Pamela, te queremos dar un obsequio aquí para que tengas tu Bulldog. Y mira ahí con su pañoleta, mira lo que tiene. ¡Se ganó, se ganó! Y un diploma por participar el día de hoy con nosotros. ¡Ay, muchas gracias, chiquillos! De verdad, para mí ha sido increíble poder compartir con todos ustedes. Compartimos el amor por nuestros animalitos, por nuestras mascotas. Ellos son familia, no son muebles. Aquí quedó demostrado la preocupación, el amor es importante. Si usted va a tener una mascota en su casa, un perrito, un gatito, lo que sea, hay que preocuparse de su salud, de que tengan espacio, de su paseo, de esterilizar. Ellos son puro amor y son parte de nuestra familia. Yo me voy con el corazón llenito, chiquillos. Muchas gracias por hacerme parte de este hermoso club. Oye, que lo pasé bien a cada uno de estos adorables peludos. Aunque algunos se pasaron para la punta y me mandaron marcada por la casa. Ahora es tiempo de cambiarme estos pantalones e ir a conocer un club cargado de baile y glamour. ¿Qué está pasando aquí? ¡Neyla! ¡Neyla! Oye, ¿qué están haciendo? Yo tengo un club social aquí en el hotel. En este club de ballroom se juntan una vez a la semana para aprender a bailar con el mismísimo Neyla Catinal. Pero no es solo mover el esqueleto, hacer ejercicio, darlo todo en la pista de baile, no señor. Aquí también se juntan a ser amigos y distenderse y disfrutar de lo que ellos llaman el tercer tiempo. Bailamos, después comemos, socializamos, así como... ¿Ya hace dos años? ¿Quieres conocerlo? ¿Lo quiero conocer? ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Ya, Pamela! Con lo que me gusta bailar, ya pamela, a ponerse las pilas y a conocer el arte del baile de salón. Para que me acepten, tengo que darlo todo. Acá están las chiquillas bailando. Así es, aquí estamos. Pero, pero... Todo el grupo. ¿Qué, qué danza es esta? Esto es samba, es samba de ballroom, no es samba brasilera, pero que también tiene influencia de samba brasilera. Pero esto es más de ballroom. Y nosotros, todos, todos, todas las semanas tenemos un ritmo distinto. Tenemos... Pero son bailes de salón. Bailes de salón, bailes de salón. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Adelante. Además, ahora vamos a aprender una figura nueva, ¿ya? Y te invito a aprenderla. Ay, me encanta, me puedo ubicar, permiso, chiquilla. Hola, hola, permiso. Me encanta cómo va. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ok! Queridas socias y socios, tenemos una invitada de honor, Pamela Leyva. ¡Bravo, blavo, blavo, blavo! Yo ya tenía gusto bailar con ella en matinal de Canal 13. Y ahora está aquí, bueno, como nuestra invitada. Y ahora, como nos toca una figura nueva, así que vamos a invitar a Pamela también a estar con nosotros. ¿Ya? Así que vamos con nueva figura que se llama Whisk. Whisk, no, Whisky. ¿Ya? No, Whisky. Whisky, ¿ya? Vamos a hacer un movimiento con la cadera, un 8, doblando la rodilla para tener el típico movimiento de bouncing, de samba, de un pie a otro. Un y dos y tres y cuatro, de un pie a otro, de un pie a otro. ¡Vamos con la música! Vanzando por izquierda. Cienco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, y vamos y relajando la rodilla. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y uno, y dos, y tres, y cuatro. ¡Vamos con la música! ¡Ok, vamos! ¡Cinco, seis, siete, y hop! ¡Cuéntame! ¡Dime qué tal lo que te quiere ver! ¡Cuéntame, cuéntame que beso a mi! ¡Jo, dale! ¡Ja, cha, 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 cha! ¡Adelante, jo! ¡Cuéntame, cuéntame que te encontro sí bailando! ¡Cuéntame que soy mejor que él! Oye, me encontré con alguien que lo vi hace mucho año. ¡María José! ¡Tempame! ¡Qué gusto verte. Oye, con la María José nos conocemos de mucho, de cabra chica, chica, chica. Bailábamos en el colegio. Y te vuelvo a encontrar 20 años después, 20 años después. ¿Hace cuánto que perteneces a este club, María José? A fin de diciembre del año pasado. ¿Cómo llegaste a este club? Yo venía siguiendo a Neila por las redes sociales hace mucho rato. Y cuando se me dio la oportunidad dije, ya, esta es la mía. ¿Y cómo has sido pertenecer a este club? Una grata experiencia, Neila, una excelente persona. Mis compañeras, mis compañeros, todos, mis hijos, todos, compartimos, todos, nos motivamos, todos. Nos venimos a pasarla bien, a sacarnos la rutina del día. Y eso. Y moverte. Yo te voy a decir que María José es de chica, de cabra chica, chica, que ella baila. Y después, salimos del colegio hace muchos años. Hace harto rato. Hace muchos años, en el año 2000, y yo, uff, se me cayó el carnet de cuadro más allá. ¿Y qué es lo que más te gusta de este club de baile? Que siento que puedo ser yo. No necesito estar muy compuesta, ni tampoco tan sobre mí. Ser yo. Ser tú. Y me río mucho, lo paso bien, aprendo. Y, bueno, si me equivoco, puedo seguir perseverando y nadie va a estar, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Aquí no lo iba a pasar bien. Y como mujer, ¿qué es lo que ha sido para ti este lado de reencontrerte con el baile o a través? Porque es conectarse con el cuerpo también. Exacto, ¿no? No, me volví a sentir mujer de verdad. ¿Siempre de verdad? Porque muchos años, yo como que estaba muy reprimida por circunstancias de la vida. Y, pucha, aquí me he encontrado que, pucha, si un día no vengo maquillada y te voy a decir, oye, ¿por qué? O si venía arriesgadita, oye, ¿qué linda te ves? Y, pucha, si hiciste algo, oye, cada vez te vas superando y todos nos vamos alentando a seguir aprendiendo, a seguir avanzando. Y eso es lo que es el grupo. Cada clase es una experiencia, ¿no? Es una experiencia distinta. ¿Sí? Sí, porque, por ejemplo, no sé, un paso que se va agregando en una clase, después la otra, pucha, te sale mejor. Tú decís, pucha, ¿puedo hacer algo nuevo? Y eso es un aliciante en la vida, como puede decir, atreverse o más. Atreverse. A no quedarse en castillada. Oye, han pasado tantos años. ¿Qué fue de tu vida, de casarte, el cabrón chico? No, tengo un hijo gato, de cuatro patos, un muchito. Y, bueno, vivo con mis cuadros todavía, pero... ¿Y tus papás qué dicen de que seguís pegando un baile después de tantos años? No, a ellos le encantan. Ellos han visto un montón de videos de acá y les da gusto el video. ¿Hacen presentaciones? ¿Hacen galas así de baile? No, aquí no es competitivo. Ya. Es club social. Es solamente placer y disfrute y goce. Reconectarse con el cuerpo, ya. Yo voy a seguir ensayando porque estamos interrumpiendo ahí la clase, María José. ¡Qué rico encontrarse! ¡Qué rico encontrarse! Yo te vi de lejos y dije, no puedo creer que está aquí la María José. Me encanta. Oye, lo estoy pasando, chancho. ¡Ay, canta, canta, miña gente! Hace memoria de cuando teníamos los warm-up con la mija. Con la cita Roxana, cuando estábamos en el colegio y bailamos. Ahí me ponían afro. ¿No ponían afro ahí, sí? ¿Esta es la ideal? ¿Te acuerdas de eso? Y volvemos a bailar, no se olvida. Sí. La deliora. Hoy ya estamos prendidos a zamba. ¿Cuánto rato va a ir? Una hora. ¿Vamos a seguir moviendo? ¡Éjale, chiquillo! Oye, ¿cómo vamos? Yo me voy a ir ubicando por aquí. ¿Cómo está, hijita? ¿Tu nombre? Soledad. ¿Soledad? ¿Hace cuánto que perteneces a este club social? De abril de la año pasado. De abril de la año pasado. ¿Y cómo llegaste a esto? No sé. No sé. Nunca supe. Nunca supe. Algo me iluminó y llegué. Llegaste. ¿Y qué ha sido para ti? Conocí. La mejor experiencia de vida. ¿En serio, por qué? Porque conocí gente. Aquí tenía un mundo transversal. Somos todos iguales, no importa dónde vengáis. Nos queremos, nos apañamos, nos carreteamos. ¿Lo disfrutas? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué hacía en tu vida así afuera del club de baile? Inversiones. Inversiones. ¿Y tienes familia? Tengo dos hijos ya independientes y yo vivo sola. ¿Y tus hijos qué dicen por qué venís para acá? Alucinan, de hecho, mi hija viene también. ¿Ese? ¡Ay! El plato es lo que transmití, que ella también viene. ¿Qué también viene? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de venir acá a uno? Todo. De ver el baile, el tercer tiempo después. Todo. ¿Hay tercer tiempo después? Sí, pues. Ah, déjale. Es el que mejor me sale a mí. Cinco, seis, siete, ocho, arriba. Sí, pues. Para arriba y para dentro, porque comemos. También comemos. Todo lo que se... Porque uno se agota también aquí bailando en la casa. Por eso, pero lo que quema de aquí lo recupera ya. Entonces, sin culpa. Sin culpa. ¿Tú habías bailado antes o no? Jamás en mi vida. Jamás. Jamás en mi vida. Lo que pasa es que tengo que hacer algún ejercicio. Y ir a meterme en el gimnasio de la nefasta. Y si es una lata. No sé. ¿Qué hago? Bailo. Y como tampoco sé bailar, ir a una academia, era muy complicado para mí. Esto es... Es mi vida. ¿Te sentiste alguna vez como chuta? A lo mejor no. No lo voy a hacer bien, no tengo niñezamente... Jamás. Nunca. ¿Del profe? A lo más que tirar a una talla se ve muy desordenada, pero más allá de eso... Nada. Porque somos todos iguales. Aquí no hay bailarina profesional. Solamente disfrutivo, o sea, si es. Solo eso. Te veo tan concentrada en el slow, 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 slow. ¿Cómo estás, hijita? Sonia, me llamo. Sonia, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te veo muy concentrada ahí en el slow, slow, slow. ¿Cuánto tiempo me perteneces a este club de baile? Una mini, mini y medio. ¿Y bailabas antes de llegar acá? En mi vida. En las fiestas, los malos eran. En las fiestas, pocas fiestas. Oye, ¿y cómo llegaste a este club? Por Instagram. Por Instagram. Sí. ¿Y tenías la inquietud de buscar algo? O realmente fue como lo viste y dijiste, ¡Ah, sí, qué buena cachorra. Yo quería, yo estaba ya de gimnasio, sí, ¿verdad? Y después de la pandemia, con esto, que a uno lo encerraban con otro follo, dije, quiero algo donde me entretengo, y además después un grupo agradable y su servicio. Esto, perfecto. Perfecto. Porque después viene el tercer tiempo, que es lo mejor. Oye, según hay que hablar del tercer tiempo. Parece que a eso viene. ¿Esta es la excusa nomás? No, mira, es la excusa. El tercer tiempo es el motivo principal. Lo más amoroso. Oye, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de llegar a este club social de baile? Primero que era Neila, que es una calidad humana increíble y una caballerosía y nos ha ablutinado en esto, tiene una simpatía impresionante. Y el grupo es tan especial eugenio que tú no tienes. Casi todos son jóvenes, o divorciados, casados, solteras, de lo mismo. Pero tú eres tan entusiasta y con ganas de pasarlo bien y de divertirse que es lo que se ha sido lo más edificante, la mejor terapia, el mejor. Sonia, a ti, tú has encontrado un grupo de amigos, de gente con tensión acá. ¿Te gustaría que más gente se uniera a este club social? No, por supuesto. Por supuesto, si le ha ido. O sea, como algo. Lo que sea. Oye, ¿y tus hijos te han visto bailar? ¿Qué opinan? No me ha visto mi hijo. ¿No te ha visto? No me ha visto. Suerte iré lejos. Se me va banqueándome, tía. Sí, pero ¿sabes qué carreteo? Me dice, vieja, déjate de carretear en ese club, me dice. Bueno, ¿qué van a bailar? Van puro empinar el codo al club. Yo vine a bailar y me puse zapatillas, dije yo, va a estar más cómoda, pero tú vienes estupenda. Cuando uno va a bailar una discoteca, no va en zapatillas, ni en short, ni en valla. No, es verdad. Es verdad. Es verdad. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Te voy a decir, sí, los pasos de baile porque no nos perdamos la coreografía. Permiso, chita. Espectacular. Peinada de peluquería. No se le movía ni un pelo con ese. Traje su lido, sus collares, su aro, taco alto, moviéndose al ritmo de la samba de esa, ¿no? De verdad, yo sentí que vine en cualquier facha. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, te veo acá. Bendito sea entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. Tu nombre, mi amor. Jorge, Coque. Coque. Oye, te veo aquí entre mí hoy día, entre puras mujeres. ¿Hace cuánto que perteneces a este club? Mira, hace como tres meses que partí y estoy encantado. Es un club genial, aparte del baile, que es entretenido. Pero me gusta lo de club y lo de social. Club social, dos palabras que conjugan perfecto. Y unido al baile, entretenido. Si sabes bien, si lo sabes bien, lo pasamos increíble. ¿Cómo llegaste a este club? Mira, en un cumpleaños que nos fui a Mila a hacer una fiesta y empezaba a conversar y me sentía un poco solo. Y entré a conocerlo. Y no me fui nunca más. Nunca más. ¿Qué es lo que más te ha gustado de venir a este club social de baile? La gente, la onda, la buena onda. El compartir con gente nueva, conocer gente nueva. Me voy a decir que también el tercer tiempo. Porque no... Lo esperamos. Hay gente que viene el cuento con el tiempo. Lo cantamos también. Oye, ¿tú bailabas ya antes de...? Me voy a imaginar yo con dos metros bailando. No, nada. Un poco champurreado. Ay, no, para meterle color. Claro. ¿Y te ha costado? Porque igual uno a veces tiene prejuicios como... Ay, chuta, yo no sé bailar. A lo mejor me va a costar. Lo tenía, pero la verdad no importa. No importa. Lo importante es esto. Compartir, amarrarla, bailar bien. Ya, que ya saben, muchísimo. Mi otro compañero que vino hoy día, todo un desastre como yo. Todo esto. ¿Estado civil? En este momento, momentáneamente soltero. Muy bien. ¿Un buen espacio para venir a conocer gente? Además. ¿Sí? Además, sí. O sea, que yo he conocido cada club, que los clubes tengo esperanza en el amor, que de verdad han habido... En cada club que veo se arman pareja. Aquí se viene. ¿A quién salió pareja ahora? Aquí se viene, se viene. Se viene, éjale. ¿Cómo te han recibido las compañeras? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Como el regalo de la guagua. El regalo de la guagua. Claro, bendito. Bendito sea entre todas las mujeres. Pero bendito de hoy día. Siempre hay varones que vienen. Compartir. Alcanza para todo. Me encanta. Ella va a seguir dejando bailar para que nos quedamos la fotografía. Mira, ¿qué pasó? Porque se está yendo toda la gente. No, es un cambio. Porque la primera clase es ballroom social y la segunda clase es bailes latinos caribeños. Que salsa, bachata, merengue. Eso, eso es mi ritmo. Y después al tercer tiempo. Tercer tiempo, sí. Y después al tercer tiempo. Esto es el más importante. Para eso vinimos realmente. ¿Cómo vinieron para eso? Hay alguna gente, hay algunos socios que están un poquito malitos, con rodillas, con algo, pero no se pierde el tercer tiempo. Viene la mejor de todo al tercer tiempo. ¿Cómo son las alumnas que llegan a tu clase? Mira, mayoría de alumnas viene aquí como una terapia. Porque dice para ellas, bailar es una terapia súper importante. Y la otra, comunicarse con la gente. Porque igual en pandemia estaban enceradas mucho tiempo y perdieron muchos contactos. Y aquí se hace unos grupos de amigos que de verdad se juntan en las casas y se van a las fiestas juntos. Y de verdad que es muy bonito. En mayoría de estas dos razones, por qué la gente viene aquí, pero también, claro, quiere aprender a bailar. Algunos vienen porque quieren perder peso y no quieren ir al gimnasio porque es muy aburrido. Hay algunos alumnos que perdieron en 10 meses 10 kilos. Así que bueno, hay uno de verdad de todo. ¿De qué país vienes tú, Elena? Yo de Lituania, pero tengo nacionalidad alemana. Qué lindo. Me imagino que es para mucho. Y yo me imagino que lo ves en tus alumnos y alumnas que cuando llegan dejan la mochila de los problemas, de la oficina, de la casa, allá afuera. Y aquí es otra cosa. Es otra cosa. De verdad que todos salen felices porque hay muchas socias que estaban después operaciones de cáncer de mama. Tenemos varias. Y dijeron que seguro que la recuperación era tan rápida porque tenían ganas de ir a bailar y estaban pensando positivo y de verdad que era súper, súper bien. Todas me hablan del tercer tiempo. Me encontraste con un ex compañero de corneja aquí. Mira tú. Yo lo veíamos hace muchos años. Así se encuentra la gente que se perdieron hace 20 años. Así se encuentran aquí y digo, te conozco, te conozco y vuelvan a ser amigos. Oye, ¿parejas han armado? No que yo sepa. A lo mejor fuera, pero aquí no se muestra. Igual tenemos más mujeres que hombres. Entre baile y baile, las muertas son las que dejan dicen por ahí. Así que... Ay, las clases de bailo estuvieron buenísimas, pero a mí me hablaron tanto el tercer tiempo que a eso voy. Este es el tercer tiempo. Mira qué maravillas tenemos aquí. Oye, aquí están tomándose una cosita, comiendo rico. Chiquillas, las vi allá bailar, moverse espectacular y luego bajar y moverse espectacular. También levantamos las cositas. Pero tú, Pamela, top. Ay, gracias, mi amor, gracias. Tu amor, top. Oye, chiquillas, ¿Qué es para ustedes venir al tercer tiempo? ¿Qué es lo que pasa acá? Pasarlo bien, pues. Compartir, disfrutar. Estar con Naila que un encanto. Que nos tiene a todas juntitas. Eso es cierto. O sea, primero tenía el privilegio de bailar con un maestrazo. Y siempre se lo digo. Y esto es... El grupo es muy agradable. Se disfruta arriba y se disfruta abajo. Oiga. Grandes compañeras unidas. Nos queremos, nos aprendimos a aceptar, a querer. Y Naila se ha integrado a todo este grupo para poder unir la confianza y unir el baile y unir todo. Es como la vida misma. Es como disfrutar las cosas ricas de la vida. Bailar, estar con amigos y después venir acá también disfrutar y quizás conversar un poco de... De la vida. De la vida. De verdad que ahí viene la gente con verse de problemas, con verse de las cosas que pasan buenas. Así como todos lloramos y todos reímos. y es como la segunda familia. De verdad que sí. Es como una familia, el club de baile. Es como una familia. Somos. Somos una familia. Sí. Y la vida es mejor bailando. Ah, sí. La vida es mejor bailando, ¿cierto? Sorriendo bailando. Sí. Oye, chiquilla, yo de verdad las felicito. Me encantan ese espíritu que tienen, de cómo se encuentran en el baile, de cómo comparten, que son una familia. Pero Neylas, tú a mí me debes un baile. Ah. ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Pero contigo, contigo. Ya va, mena. Tienes que lucirte en este baile con Neylas. Tienes que ganarte el espacio en este club. Después de hacer sesión, se ve la más que... ¡Sí! Hacemos. Y... Dos, tres. Cha, cha, cha. Dos, tres. Cha, cha, cha. Dos, dos. Cha, cha, cha. Dos, tres. Cha, cha, cha. Dos y tres. Y ta, 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 y ta. ¡Elfo! Gracias. Muchas gracias, Neylas. Oye, gracias por invitarme a conocer este hermoso club social de baile, a estas tremendas mujeres maravillosas, todas lindas. Me encontré con una compañera de colegio también acá. Sí, me dijo. De verdad que ha sido una jornada increíble. Me encanta, me encanta conocer estos lugares así. Estás bienvenida. Cuando quieres, las puertas están abiertas porque las socias te quieren, te adoran. Ya se acercaron varios y dicen ¡Ay, qué bueno que te la trajiste! Así que de verdad que cuando quieres, las puertas están abiertas. Después entendí porque todas me hablaban del tercer tiempo, el tercer tiempo, no. Las clases muy lindas, pero el tercer tiempo, ¿no? Que las clases, pero el tercer tiempo. Después caché, queda el tercer tiempo y claro, es una instancia muy entretenida para compartir con los compañeros. Ok, chiquillos, ¿les parece que a Pamela entregamos también un carnet de socia? ¡Ay, qué bueno que te la trajiste! ¡Ay, qué bueno que te la trajiste! ¡Ay, qué bueno que te la trajiste! ¡Ya está socia! ¡Ay, soy la nueva socia del curso de baile! Muchas gracias. Oye, chiquillas, gracias por permitirme compartir un ratito con ustedes, conocerles un poco más. Gracias por mostrarme este hermoso club social de baile. De verdad, son una familia increíble. Se pasa maravillosamente bien. Y a ustedes nos vemos prontamente con más del club. ¡Chau, chau! Muchas, 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 muchas. Soy una onda chiquilla. Gracias.